ustedes se acordarán se acordarán que fuimos los primeros gracias a doménez garcía al gran periodista doménez garcía del mundo deportivo que dijimos tanto en el canal como en goles con pedro palo parrado a nivel nacional en radiomarca y hoy me lo reconocía un compañero de desde madrid fuimos los primeros en decir que la insistencia el las prisas de la porta por llegar al camp no podrían llevar a barcelona estar pues una temporada con la segunda grada descubierta y eso afectaría al palco evidentemente a no ser que el palco provisionalmente lo pusieran en la primera grada que no lo descarto porque tampoco es ninguna tontería pero que en principio el palco pues como el resto de lo que es la segunda gradería repito pues no van a estar con techo porque hasta que no se hagan los dos palcos vips uno encima del otro y la tercera gradería que va a partir del segundo palco vip pues evidentemente no pueden poner las estructuras para poner todo lo que tapa el recinto azul rana luego ya veremos las calidades que ya las hemos comentado que parece ser que van a ser de otra manera porque no hay tanto dinero yo en el campo ya que me he metido sé que es a lo mejor un poco contradictorio lo que voy a decir pero miro por los aficionados yo no escatemaría no escatemaría lo que pasa que a lo mejor al barcelona estoy hablando de esta manera y el barcelona no puede hacerlo porque no les no les da para más pero yo por ejemplo luego vamos a ver un vídeo de ramón alvarez de mont que quiero que lo escuchen porque van a saber cuáles las últimas noticias sobre el coste final del santiago bernabéu que hablábamos hace poco de unos 1.500 millones con intereses y ahora están hablando ya de 1.800 con intereses aún así nosotros vamos a llegar a los 2.800 y no vamos a tener evidentemente ni la modernidad o las modernidades que tiene el santiago bernabéu ni lo que estamos presenciando en los últimos tiempos de lo que es el resultado final del propio santiago bernabéu que va a ser uno de los clubs que va a tener uno de los estadios más modernos y más importantes del mundo pero no lo digo yo lo dicen ya los grandes arquitectos a nivel mundial barça también va a tener un gran campo pero no tendrá esas modernidades tendrán más capacidad de gente pero no tendrá esas modernidades pues que sepan que ya medios de comunicación están dando por buena la información que dimos en su momento por eso les digo que sigan nuestros vídeos porque le vamos contando cosas que a lo mejor hoy no tienen ningún ningún importancia mañana a lo mejor tampoco pero pasado puede ser que sí porque siempre les damos buena información cuando les dimos las cosas es buena información yo no me pongo aquí ni a perder el tiempo ni a decirles cosas que no tengan nada que ver con la realidad porque para eso pues no pierdo el tiempo y y hago otras cosas me entienden por lo tanto cuando me pongo ante una cámara crean que es para decirles cosas importantes por ejemplo el tema de aráujo oiga es que aráujo me decía en redes sociales que aráujo tiene una oferta del valle no de ahora esto viene ya desde atrás lo que pasa que como ahora no hay fútbol de de clubs pues todo el mundo está pendiente de las cosas que en un momento determinado pues no son tan 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 llamativas no me refiero a la marcha del equipo hablar de los próximos partidos y hay bajas no hay bajas afortunadamente todos los jugadores que han venido de las elecciones toco madera porque a la hora de grabar este vídeo no sabemos si alguien se va a incorporar con alguna lesión dios quiera que no golpes moratones pero todos en condiciones para los próximos partidos pues no ahora la gente se pone a hablar gracias al presidente con sus apariciones en el podcast que ha creado o bien con los amigos de mundo deportivo o por donde lean ustedes alguna entrevista de algún amigo que le quiera pues poner en lo más alto pues que si nos han ofrecido 200 por la miña mal que yo no me lo creo sinceramente pero si te lo hubieran ofrecido es que se tiene que vender por muy gran jugador que sea que lo es nunca va a ser messi pero va a ser un grandísimo jugador pero se ponen 200 millones tú no sabes la misma mal qué rendimiento te va a dar mañana pasado o dentro de un mes o dos años no lo sabes si te ponen 200 millones ya saldrán más gente joven para jugar y ya está el otro día xavi torres que es íntimo amigo de la borda lo dijo en el programa 11 yo lo vendría lo dice un laportista un laportista como diría un buen amigo mío es un laportista pues la portista dijo que con la cito y venderlo pero no aquí miras muy altas como está el padre de jalan por barcelona ya están todos los rumores me imagino que alguno habrá dicho ya están ya están preparándolo para el 2026 que jalan no viene al barcelona créanme no viene al barcelona jalan no viene al barcelona y araujo es verdad que tiene una oferta del bayern pero ahora ojo quiere quedarse le prometieron que cuando hicieran la renovación le pondrían en una situación de los mejores pagados del barcelona y el barcelona tendrá que cumplirlo que pueda o no ya se verá vamos a ver pero el club alemán sí que es verdad que quiere llevárselo y está dispuesto a poner 100 millones iremos comentando todo lo que vaya surgiendo ahora todo el mundo que si hay dinero por héctor forr que si por este que por el otro bueno menos lobos y vamos a ver las cosas encima de la mesa que es como tienen que ser las cosas las cosas encima de la mesa que no sólo se van a acelerar como tienen que ser los mayores como en la mesa queirie en la mesa que usar el barcelona no llama la mesa que iba a ser la